y la ex primera dama Lilia Paredes hizo su aparición virtual en la audiencia pública en la que se evaluó el pedido fiscal de prisión preventiva en su contra junto con sus hermanos David y Walter por su presunta participación en la red criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo. Durante esta audiencia el juez Raúl Justiniano le preguntó acerca de su paradero y condición legal a lo que ella respondió que estaba en la Ciudad de México y que allí estaba asilada. El abogado de Paredes pidió reprogramar la audiencia alegando que no había tenido tiempo suficiente para preparar la defensa inicialmente. Esta audiencia había sido programada para el 15 de junio pero el juez aceptó la solicitud de la defensa y fijó una nueva fecha para el 27 de marzo. Según el equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto, la familia Paredes formó parte de una red delictiva que encabezó el expresidente Pedro Castillo para repartirse obras públicas desde el Ministerio de Vivienda.